Hola a todos, mi nombre es Belén Ferreiro y actualmente trabajo en el área de ciberseguridad de Altia. Para mí estudiar Ingeniería de Telecomunicación me ha permitido trabajar en proyectos muy diversos y muy interesantes. Al final el mundo tecnológico es un mundo super cambiante que no deja de sorprenderte. Yo comencé trabajando en Alcatel como Ingeniera de Desarrollo Software en la División de Radiocomunicación, desarrollando unos sistemas que a día de hoy ya evidentemente no existen, todo esto ha evolucionado. Trabajé también diseñando y desplegando la red de cable de un operador a nivel nacional. Y bueno, aunque la mayor parte de mi trayectoria profesional la he desarrollado en el sector privado, sí que he trabajado unos años en el sector público. Y durante estos años lideré un proyecto difícil, complicado, pero super gratificante. Fue un proyecto no hace tantos años para la extensión de la cobertura móvil y de la extensión de Internet a todos los recunches de Galicia. Fue un proyecto muy apasionante porque al final ahí veías cómo la tecnología, de una forma muy directa, mejoraba la calidad de vida de todos los gallegos, de los ciudadanos en general. Actualmente, como os comentaba, trabajo en el área de ciberseguridad de Altea y al final en la parte de desarrollo de negocio y comercial, ayudando a las empresas con servicios y soluciones que les permitan protegerse ante las ciberavenazas. Bueno, yo solo quiero, para acabar, animaros a todos. Este es un mundo, como os decía, apasionante. Y bueno, quiero animaros también en especial a vosotras. Solo se trata de... hay muchas oportunidades y de lo que se trata es de que encontréis lo que os apasiona y vuestro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!